2.000 millones de dólares va a costar el apoyo a las pymes que anunció el gobierno en su propuesta de mínimos comunes. Bueno, de este tema queremos conversar con el presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Suet. Juan Pablo, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, le gusta saludarte. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo califica este apoyo del gobierno? Que bueno, tiene que todavía ir al Congreso, pero que inicialmente son 2.000 millones de dólares para las pymes distribuidas, como lo veíamos, en un millón para cada una y luego devoluciones de IVA de acuerdo a cada una de las empresas. Así es, bueno, yo creemos que es un buen punto de partida. La verdad es que se venía conversando hace ya casi dos meses el que el gobierno pudiera anunciar algo de esto y entre medio se mezcló la discusión de mínimos comunes en un minuto en que muchas pymes y emprendedores necesitan ayuda concreta y ayuda rápida. Nosotros entendemos también y compartimos las palabras también que ha tenido la senadora Yanna Proboste de que podría haber mayores ayudas y esperamos que también la oposición pueda complementar esta ayuda del gobierno. Pero consideramos que el punto de partida, considerando que va a haber un millón de pesos de manera universal para todas las micros y pequeñas empresas que tengan un trabajador contratado y que obviamente tengan actividades, eso se podría complementar para que se haga una idea con empresas que hayan tenido venta en 2019, o sea, ante el estallido social del orden de 4 millones mensuales por ahí para arriba con otros 2 millones más. Por lo tanto, estamos hablando en algunos casos de algunas empresas que el subsidio va a alcanzar 3 millones de pesos y a eso habría que sumarle más lo que ha anunciado el gobierno de devolver las leyes sociales que han pagado, hasta 4 meses de leyes sociales que han pagado las empresas que han acogido a sus trabajadores a la ley de protección al empleo, con lo que se podría considerar a lo mejor otro millón más de subsidios. Sumando y restando, hoy día hay encima de la mesa, para algunas empresas nos va a tomar obviamente hasta 4 millones de subsidios, que nosotros esperamos que también el Senado, liderado por la senadora Proboste, pueda agregarle y pueda complementarle lo que ellos también han venido discutiendo por su lado. Que no debiera entramparse en un sinfín de requisitos, porque eso es el problema que han tenido muchísimas de las ayudas anunciadas, incluyendo los créditos FOGAPE del año pasado. Así es, bueno, el tema de la letra chica y los requisitos va a ser clave, el millón de pesos va a ser universal, por lo que ayer se nos dijo, va a bastar con que una PyME entre a la página del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos ya tiene la información, por lo tanto, ese millón de pesos debiera ser automático. Claro, pero ¿esa PyME necesita tener al menos un trabajador contratado? Así es, necesita tener al menos un trabajador contratado. ¿Y qué pasa con las PyMEs familiares? Las PyMEs familiares en ese caso son personas naturales que no tienen un RUT de empresa, sino que es su RUT de persona con el RUT de su carnet de identidad. Esa persona, si inició actividad en impuestos internos, como persona natural, pero con actividad empresarial, también va a tener acceso a ese millón de pesos. Aunque no tenga trabajador a su cargo, contratado, digamos. Lo que pasa es que él es el mismo trabajador y usa su RUT para acceder al millón de pesos. Por lo tanto, en ese sentido, si la empresa familiar está formalizada, va a tener ese millón de pesos. Efectivamente, lo que nosotros hemos planteado acá, y es lo que le hemos pedido también a la senadora Progosta, a los senadores de oposición, es ver quiénes se nos van a quedar fuera. Ahora, por de pronto ya le puedo decir que el proyecto tiene una falla, que es que las empresas de servicio que no facturan con IVA solamente van a tener acceso al millón, no van a tener acceso a los subsidios equivalentes a la devolución del IVA del año 2019. Por lo tanto, hay un segmento importante de los emprendedores que facturan exento, que solamente van a tener acceso como subsidio a un millón y no va a tener el beneficio del IVA, y eso esperamos que ojalá los senadores de oposición lo puedan complementar o lo puedan arreglar en la discusión que se va a dar en el Congreso. Ahora, la diferencia entre el proyecto que presentó la oposición y lo que presentó ayer el gobierno para las PYMES, en el caso de las PYMES, es de mil millones de dólares, no es poco. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría mejorar todo este tipo de trabas? Pero, ¿qué es lo que sustantivamente, en términos de recursos, le pudieran pedir al Congreso que legislara para mejorar esta iniciativa? Porque aquí ya hay muchísimos reclamos que dicen, con un millón de pesos yo no salvo mi PYMES, no puedo reabrir. Así es. Bueno, la verdad es que con los mil millones de dólares que podría agregar el Congreso tampoco es suficiente. Piense usted que todas las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile venden del orden de 4 mil millones de dólares mensuales, más o menos ese nivel de venta de todas las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile. Por lo tanto, esto con suerte alcanzaría para prestar un mes de venta. Mil millones de dólares, para ponerlo en contexto, alcanzaría para prestarle aproximadamente otro millón de pesos a todas las micro y pequeñas. Por lo tanto, con los mil millones de dólares del Senado no es que pasemos de un millón de subsidios a 10 millones, sino que pasaría de uno a dos millones. Por lo tanto, claramente acá cualquier esfuerzo que se haga, que se aprecie y se agradece, no va a ser suficiente. Y eso es lo que nosotros hemos venido conversando también con el ministro de Economía, con el ministro de Hacienda, de que hay otras cosas que ojalá se pueda agregar en la discusión del Congreso, como por ejemplo qué se va a hacer con las deudas previsionales que tienen muchos trabajadores. Estamos hablando también, y ahí tiene un llamado a los bancos, porque ellos se van a tener que sentar en la mesa de cómo creamos alguna instancia o un FOGAPE para reestructurar las deudas de muchos sectores que no han podido pagar el FOGAPE 1 y el FOGAPE 2. Nosotros hemos planteado también la idea de crear un FOGAPE permanente, una línea de capital de trabajo que le permita a las pymes que se pueden reinventar, acceder a 10 o 15 millones de pesos a tasa cero, que no signifique para pagar otras deudas, sino que le permita reabrir para comprar mercadería, para volver a contratar gente. Por lo tanto, tal como lo dijimos ayer, nosotros creemos que este es un muy buen punto de partida, que se requiere ahora rápidamente empezar a discutir, que obviamente se le pueden seguir agregando cosas por parte del Congreso, pero la ayuda se necesita ya. Piensa usted que el ingreso familiar de emergencia, cuando se empezó a discutir el año pasado, si no me equivoco, estaba entre los 35 y 45 mil pesos, hoy día ya estamos hablando de 150 mil pesos. Entonces, al final, lo que nosotros queremos es que partamos por algo, y después vamos discutiendo si es suficiente, qué más se puede agregar y en qué distancia podemos ayudar a las micro y pequeñas empresas a levantarse. Ahora, Juan Pablo, desde el punto de vista de la pandemia, hoy día no tenemos buenas noticias, tenemos más de 8 mil casos nuevamente, sobre todo en la región metropolitana. Recién conversábamos con la ex subsecretaria, la doctora Janet Vega, y ella decía que lo fundamental ahora era replantear el plan paso a paso, porque ya sabemos cosas distintas de cómo se transmite la pandemia. Por ejemplo, que se transmite a través de aerosoles, por lo tanto, todo el sistema debiera replantearse para que algunas actividades que están con restricciones pudieran efectivamente abrir y otras, lamentablemente, restringirse. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde ese punto con el gobierno? ¿Han conversado si este plan paso a paso puede tener algún, digamos, ayornamiento, una palabra italiana, pero que se entiende, respecto a lo que pudiera pasar con esas medidas? Sí, lo que dice usted, Matilde, es clave. De hecho, es un poco la tendencia que se está dando también en Europa, que es medir la calidad del aire. ¿Por qué nos dejan viajar en avión 300 personas encerradas durante dos horas? Es porque la renovación del aire es cada dos o tres minutos, tengo entendido, y que la presencia de aerosoles o la contaminación, o el CO2, o dicho de otra forma, lo que yo voto cuando respiro y que podría tener algún grado de contaminación, es lo que podría contagiar al lado. Entonces, básicamente, lo que plantea el tema de aerosoles, que nosotros estamos muy dispuestos, tiene que ver con las condiciones de ventilación. Y de ahí, desde la asociación gremial de centro de eventos y otras instancias también a Chica, a través de la gastronomía, le han pedido al gobierno que en lugares ventilados se pueda operar y que esa sea la forma de medirse, porque al final hay una cosa que está clara, las cuarentenas totales no están sirviendo, los contagios siguen subiendo, probablemente tenemos a la juventud siendo los mayores vectores de contagios, pero ahí las pymes, efectivamente, estamos pagando los platos rotos, porque las fuentes de contagio hoy día no están siendo los pequeños comercios que sí están tomando las medidas para no contagiarse. Y una medida como esta que dice usted, donde podamos medir el CO2, medir la ventilación de los distintos locales, de los distintos comercios, puede ser una buena alternativa para que esa sea la forma de operar y no cuarentenas totales y que terminen pagando, entre comillas, justo por pecadores, donde claramente las pymes se están llevando el mayor costo de estas cuarentenas. Bueno, ¿hay una disposición que ustedes vean en el gobierno de cambiar este sistema del plan Paso a Paso? Mire, de parte de senadores de la oposición, ya ha habido apoyo a este sistema de medición o de apertura o de movilidad o de poder trabajar a través de la medición de aerosoles. Ha tenido también buena acogida por parte del Colmet. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos al gobierno es abrirse a reestudiar el plan Paso a Paso. No significa mayor movilidad, pero significa que si yo puedo estar en un aforo de 15 o 20 personas con un nivel de ventilación importante donde los aerosoles o la contaminación del aire no es tal, por lo tanto no va a haber posibilidad de contagio, claramente debiéramos empezar a abrir ese tipo de negocio o esa parte de la economía que no tiene ese riesgo. Y la tendencia a nivel mundial va por allá, va principalmente por medir los aerosoles, por medir el CO2 y creemos que esa podría ser una buena instancia para seguir cuidando la salud, como es obviamente la primera instancia que queremos todos, pero también no restringir la economía con los costos que está teniendo hoy en día. Juan Pablo, finalmente en tema de plazos, porque estas necesidades son urgentes, la premura es alta. ¿Qué es lo que ustedes esperan que salga finalmente del Congreso respecto a la discusión de estas leyes? Porque claramente las necesidades son ahora y ya esta discusión de mínimos comunes lleva más de un mes. ¿Qué es lo que piden ahora? Así es. Bueno, primero rapidez. Esta ayuda no va a solucionar todo el problema de las pymes, pero sí va a ayudar a paliar algún tipo de... o a paliar la gravedad que hoy día tienen muchas micro y pequeñas empresas. Matilde, acá tenemos 100.000 empresas que han facturado cero en los últimos 12 meses, o sea que perdieron todos los niveles de venta. Tenemos 300.000 empresas que sus ventas han caído más de un 80%. Esta ayuda puede significar poder seguir apostando a operar, pero también va a depender de las señales que dé la autoridad. Porque un emprendedor que tiene 10 millones de pesos hoy día en el bolsillo va a poder reabrir su restaurante o su local, etcétera, no los va a apostar sabiendo que a lo mejor en un mes más o en dos meses más vamos a volver a entrar en cuarentena y van a cerrar toda la economía. Por lo tanto, claramente aquí no es solamente subsidios, sino que también que le empecemos a ganar al virus, que esto obviamente se empiece a pasar, y que cuando los emprendedores inviertan para poder reabrir, sea para largo plazo y que no venga la autoridad sanitaria a cerrar comercio, a cerrar sectores en dos o tres meses más. Muy bien. Bueno, muchas tareas por delante. Juan Pablo Sued, presidente de la Multigremial de Emprendedores, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora aquí en CNN. Que tengas muy buenas tardes. Igual para ti, Matilde. Que estés bien.